Bueno que tal, bien distinto de todos los otros videos que tengo en mi canal Como ya saben estamos en cuarentena casi que todo el mundo Y pues tengo dos amigos que quiero mencionar Uno es Luis Hernández, delegado de Honduras, de Cuba Rubik Y pues cuando lo conocí él pesaba quizás creo que arriba de 300 libras Entonces él ha decidido hacer ejercicio y pues tiene un canal de eso Se los voy a dejar ahí en la descripción para que si quieren lo vean Está subiendo rutinas que si están empezando de eso creo que les va a servir Entonces eso y también tengo otro amigo que él ya es nivel profesional Físico-culturista y toda la onda Él también tiene un canal, se llama ShredSV Les dejo también el link No sé por cuánto tiempo ellos están haciendo como que rutinas y dietas Tienen que llegar a una forma, también se la voy a dejar en la descripción Entonces si quieren hacer ejercicio pueden visitar cualquiera de los dos canales Dependiendo su nivel Y pues esta es la rutina que me pasaron de ShredSV Entonces bueno pues a eso vamos Vamos a empezar con 12 pechadas Ok, tenemos 12 pechadas Luego vamos a hacer 12 sentadillas Ok, luego de las 12 pechadas Vamos a hacer 25 abdominales Aquí es bien angosto Siempre fíjense que tenemos suficiente espacio y no saben golpear la cabeza Y nos vamos 25 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!